La Universidad Miguel Hernández ha organizado una nueva Maratón de Donación de Sangre. 347 héroes han donado en alguno de los puntos habilitados en los campus de Elche y de Sant Joan d'Alacant. Un gesto altruista que puede salvar muchas vidas. La comunidad universitaria ha colaborado una vez más en la Maratón de Donación de Sangre que ha organizado la Universidad Miguel Hernández y el Centro de Transfusión de Alicante. El proceso es sencillo. Basta con acercarse a uno de los puntos de donación, rellenar un formulario y tener la tensión y la hemoglobina en perfecto estado. Lo principal también es no venir nunca en ayunas. Es importante haber desayunado y sobre todo haber bebido mucho líquido. Entonces, le tomamos la tensión y también vemos la hemoglobina. Él tiene la hemoglobina perfecta y 13,8 de tensión, así que estás estupenda para donar. Después, se pasa a la camilla para extraer la sangre. Se invierten entre 10 y 15 minutos y se pueden salvar hasta tres vidas. Muchas veces pensamos que va a doler, que te vas a sentir flojo, débil o mareado y eso de lo contrario. Cuando donamos sangre nos sentimos fuertes, nos sentimos bien y grandes, además, por la acción tan grande que estamos haciendo. No me resulta ningún inconveniente y me parece que está bien hecho. Hoy no lo necesito, pero a lo mejor otros años sí y ahora que lo necesitan otros, ya que puedo ayudar y no me resulta ninguna molestia, pues lo hago. Me parece que si tienes salud y puedes con ello ayudar a los demás, aportas tu granito de arena. Entonces, me parece muy buena idea. La Universidad Miguel Hernández organiza periódicamente maratones como esta. En la provincia de Alicante se necesitan unas 250 bolsas diarias para cubrir las necesidades de los hospitales. ¡Gracias! ¡Gracias!